Música Amigos de Informativo TV, el día de hoy nos encontramos en la zona de los viveros, aquí conocido como Cabrera en el municipio de Atlixco y bueno, ya estamos reactivando nuevamente la economía después de este suceso del 19 de septiembre cabe mencionar que todos los establecimientos de Cabrera pues están totalmente seguros y además muestra una amplia gama de flores, variedad de flores, también podemos encontrar antojitos mexicanos y pues algunos otros restaurantes que ofrece esta zona Música A pesar del temblor que hubo y todo, nosotros seguimos trabajando, los viveros están abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche entonces aquí los podemos atender, aquí todos los compañeros estamos trabajando como siempre Aquí en Cabrera encuentran mucha planta para interiores, para jardines, para corredores, macetas Y bueno, pues también les mencionamos que hay una gran variedad de flores por aquí tenemos hierba maestra, muicle, vaporut, árnica, todo para el interior de sus hogares y también tenemos pues plantas muy bonitas así como las orquídeas a excelentes precios gran variedad puede usted disfrutar aquí en Cabrera recuerde en el municipio de Atlixco, fines de semana usted puede pasarla con su familia muy agradable el ambiente, con el mejor clima del mundo Pues hay restaurantes, hay antojitos, en planta tenemos mucha variedad y próximamente viene lo que es la flor de la noche buena Están a precio, si son precios económicos que no estamos dando caro Pues yo creo que encuentras de todo, tanto de sol, media sombra, sombra, de todo hay antojitos, hay las cecinas, las carnitas, los helados Si hay muchas cosas que también se ven acá Esto fue una probadita de lo que pues ofrece Cabrera a los viveros de Atlixco y pues más que nada reiterar la invitación a las personas, a los niños, a las familias completas que se vengan a durar una vuelta aquí por el municipio de Atlixco y a pasársela muy agradable Atlixco sigue de pie, vengan que nos visiten ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!